¿Tempesta que en tu ayuntamiento cuelguen la bandera LGTBI? ¿Eres de los que aplauden las agresiones homófobas? ¿Tienes miedo de sentarte en un banco como estos, por si te confunden con ellos? ¿Tienes vergüenza que la Generalitat Valenciana haya hecho la ley LGTBI, la ley trans, más avanzadas de España? ¿Eres de los que piensan que las personas trans tienen algún tipo de enfermedad mental? Entonces, el enfermo eres tú. Toma tila anti-homofobia. La libertad y la diversidad no se cuestionan. Ese medicamento cura la homofobia. No usa la bandera LGTBI para simular ser moderno y progre. Puede generar rechazo entre homófobos y cabernícolas.